DJ Boy, la mezcla perfecta, Mix Master Que sabrosa está la cumbia, todo el mundo está contento Es la cumbia que resumba, me motiva el movimiento Yo llego Ramona, la morena calderona, saben que esa negra con la cumbia se emociona Zúmbale compadre que se escuchen los tambores, voy a echarme un trago pa' brindarle mis amores Zúmbale compadre pa' que baile la Ramona, zúmbale compadre pa' que baile esta cumbiona Zúmbale compadre pa' que sienta lo sabroso, zúmbale compadre que este ritmo está ticoso Zúmbale compadre pa' que baile la Ramona, zúmbale compadre pa' que baile esta cumbiona Zúmbale compadre pa' que sienta lo sabroso, zúmbale compadre que este ritmo está ticoso Zúmbale compadre pa' que baile la Ramona, zúmbale compadre pa' que baile la Ramona, zúmbale compadre ti ya ganar Puro movimiento mamita, puro, puro, puro movimiento mamita Cumbia, 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 cumbia Vamos a bailar señoras y señores, aquí está Los casinos de Chucho Pinto y Grupo Samare Para ti, hupepe, hupepe, hupepe Hoy no más No me vas a convencer que te dé una probadita No me vas a convencer que te dé una probadita Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Búscate una mocosita porque yo no nací ayer Cumbia Si no hay boda ni pastel, ni siquiera una raquita Si no hay boda ni pastel, ni siquiera una raquita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Toma chango, tu banana Ni ahorita ni mañana no me vas a convencer Toma chango, tu banana Baby, busca la fulana que te quiera con placer Cumbia Cumbia Oye chiquito Yo siempre quiero casar Pero tú solo quieres la probadita Cumbia Cumbia Chiquito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!